¿Qué pasa con Tigres? El siguiente oficial va a ser el 8 de diciembre del 2012, probablemente hacemos una antes, ahí vamos a tratar temas ya de calendario y de duración del torneo, el inicio, porque como tú sabes la pandemia sigue, estamos teniendo la expectativa de que el año que entra va a seguir, entonces traemos ahí plan A, plan B, plan C, de qué es lo que vamos a hacer con el calendario.